Si laugh es reírse, ¿qué es laugh at, laugh off, laugh out loud? Hoy lo sabrán y podrán aplicarlo en su inglés. Laugh at es reírse de. Él se sintió dolido cuando sus compañeros de clase se rieron de él por su acento. Él sabía que sus amigos estaban riendo de él a sus espaldas, pero no dejó que eso lo molestara. He knew his friends were laughing at him behind his back, but he didn't let it bother him. It's funny. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Laugh at es reírse, pero restando importancia a algo. Usado generalmente cuando uno es criticado o comete un error, y en vez de sentirse mal uno se ríe como para no prestar importancia al hecho. Ella se rió tratando de restar la importancia a la crítica, pero por dentro eso hirió sus sentimientos. She tried to laugh off the criticism, but deep down it really hurt her feelings. Aún cuando él se sintió avergonzado, él trató de reírse del error que él hizo en su presentación. Hay que recordar que laugh one's head off es reírse a carcajadas. Ellos se rieron a carcajadas. De una manera vulgar se puede reemplazar head por ass. De vez en cuando el off que siga laugh no es parte del phrasal verb, como en este caso. Aquí se está diciendo literalmente, Él fue reído fuera del escenario. Que en realidad significa, se rieron de él al grado que tuvo que salirse del escenario. He was laughed off the stage. Laugh out loud es otra forma de decir reírse a carcajadas. Ella no dejaba de reírse a carcajadas del video divertido que su amiga le envió. She couldn't stop laughing out loud at the funny video her friend sent her. La película era tan divertida que todos en el cine estaban riéndose a carcajadas. La película era tan divertida que todos en el cine estaban riéndose a carcajadas. Y yo ríjé. Y yo me sentí tan estúpida que yo simplemente... Laughed out loud. Y yo me sentí tan estúpida que yo simplemente... Laughed out loud. Y con estas variaciones ya tienen un mejor conocimiento de Laugh. Y si les gustó el video, por favor denle un like. Gracias por su visita y ya vuelvo pronto con más inglés. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya estávamos a unificó de las niñas en el Tyler. Y ya están aquí. ¡Viva la presión!